Pero el huevo de hambre si sigue y lo único, más que cualquier comida peruana que puede provocarme, que si son muchos platos deliciosos, que me provocan lo más es tener a mi esposa en mis brazos. Marc, acabas de hablar de comida, ¿cuál es el plato preferido de Keiko Fujimori? Bueno, sería un sueño que... sería un sueño que Keiko nos cocina un buen lomo satado, ¿no? ¡Qué rico! El lomo satado, que de Keiko sería lo máximo, ya ha pasado 13 meses sin mi esposa. Marc, ¿y ustedes ya están planeando el... Pero, pero, ojo, ojo, cuando viene a la casa, yo voy a engreir a ella. ¡Claro! Como te ha enriquecedo. Y ya, ¿cómo la vas a engreir o cómo se van a engreir en familia? Porque como tú dices, se acerca el cumpleaños de tu pequeña. ¿Han preparado algo especial para este encuentro familiar, este cumpleaños con su mamá? No había preparación porque el huelga de hambre no fue programado ni previsto. Tomé esa decisión de huelga de hambre a ver la desesperación de mis hijas que me reclamaban de hacer algo. Y me frustré y yo les dije que esta decisión no depende de mí. Y ellas se frustraron y me dijeron, no acepto esta respuesta, que haga algo. Entonces me frustré y dije, ¿qué quieres que hago? ¿Compro mi carpa y me pongo acostado del penal? Y me dijeron, sí, pues. Entonces, a ver, la desesperación de tus hijas lleva a una persona a tomar una medida tan extrema como el huelga de hambre.